El evento de Spotify llegó al Roblox con ítems gratis. Podrás conseguir la radio boombox que va en el hombro, la mochila en forma de flor, y estos dos emotes coreanos. Ah, mira como te hago el saludo de reverencia. Ingresamos al juego de la isla de Spotify. Si queremos el primer emote, debemos de completar el tutorial. Solamente sigue la flecha verde. Dentro del recorrido, nos encontraremos algunas notas musicales doradas. Si agarramos 20, conseguiremos la mochila flor. Más adelante muestro las ubicaciones. Debes de ir o hacer lo que te diga la flecha. Por ejemplo, deslizarte. Es hora de romper los cristales. Le hacemos clic o presionamos la tecla E. Vamos a los efectos. Y le damos a la X. Listo, primer premio conseguido. Sigamos con estos dos ítems. Debemos de encontrar 20 notas musicales doradas y saltar en 13 hongos diferentes. Lo haremos al mismo tiempo. Recuerden que anteriormente habíamos agarrado 3 notas. Estos son los hongos. Cuando encontremos uno, le hacemos un brinque brinque. Les aviso que hay más de 13, así que no es necesario que les muestre todas las ubicaciones. De igual forma, mientras busquemos las notas musicales, iré saltando encima. ¡Gracias! 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 Si tienen problema para hacer esos saltos múltiples, pueden usar el hongo que está cerca del árbol. ¡Gracias! 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 Esta nota musical es medio difícil. Uy, me contó como agarrada. Si tienen dificultad, pueden comprar el acceso al árbol. Salen mil corazones. Cuando ya tengan, lo compran. Y como ven, así se puede llegar. ¿Vieron que ya conseguí el emote por haber saltado en 13 hongos distintos? Listo, ya conseguimos la mochila de flor por haber encontrado las 20 notas. Por último, la radio. Debemos de generar 10 sonidos musicales en la cueva y 10 en los cielos de los trampolines. Primero vamos a la cueva. Ya, vemos en la piscina de la piscina. Toquemos con nuestro personaje 10 botones musicales. Hasta que nos salga el logro de producer. Solo nos queda el que está en el aire. Saltaremos encima de 10 notas, hasta que nos den el emblema Listo, ya nos dieron la radio Recordad que los emotes están en animaciones, emotes Chao